Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro No hay traición que no duela, ni mentira que se esconda, me levanto de la duela aguantándome otra ronda Lucho por lo que me merezco y esos haters que se jodan, voy a paso firme, gribo y sin rendirme Agarra rollo y filme, mi vida de película, mucho flash en cámara, la vida se me va Sin desenfoque, la mente coloque el toque, semillas sembrando, al rato cobrando de lo que me forje Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro Mami, you know, con diablos control, lo apaga la luz y mírame a los ojos, vos es el hood Ando con demonios, cargo mi cruz, lo supe desde morro